Muchas fueron las ideas del comandante Fidel Castro Ruz en beneficio del pueblo pilonero. El 28 de marzo de 1992, el líder histórico de la Revolución Cubana visitaba por cuarta vez el municipio de Pilón, preocupado por los daños ocasionados por un sismo ocurrido en esa fecha. Por tal razón visita el hospital y plantea la idea de construir la presa Cilantro. Cilantro cuenta con una capacidad de llenado de 12,2 millones de metros cúbicos y fue construida con materiales locales. La presa Cilantro es solo un ejemplo de los centenares de iniciativas de Fidel llevadas a vías de hechos, obras que como esta evidencian la capacidad de acción y sentido humanista del líder eterno de nuestra revolución. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.